... ...casco histórico de Sevilla... ...por aquí hay turistas que tiran de papel... ...y otros de smartphones y de tabletas... ...por qué le hemos elegido la Puerta de Jerez... ...para soportar esta explicación... ...y por qué entendemos... ...que es uno de los puntos más estratégicos de la ciudad... ...están a punto de iniciar su particular viaje al pasado... ...es una aplicación que nosotros le pasamos el link... ...se la descargan... ...y lo que hace es apoyar nuestras explicaciones... ...bien sea a base de imágenes y de infografías... ...que son reconstrucciones 3D, pero en este caso fijas... ...o bien con realidad aumentada". Vestigios romanos de la calle Mármol... ...así se ven ahora... ...y así lo ven ellos a través de sus dispositivos... ...con los edificios que aquí se levantaban... ...en el siglo II a.C. ...es el proyecto turístico de cuatro arqueólogos... ...de la Universidad de Sevilla... ...que apuestan por ofrecer algo distinto y de calidad. La gente no se tiene que estar imaginando... ...haciendo uso de la imaginación, del pensamiento... ...lo que le estamos contando... ...sino que lo está viendo... ...en un soporte que todo el mundo tenemos. En tiempo real, el aparato, utilizando el GPS... ...se posiciona y lo que hace es reconstruir... ...en tiempo real... ...el momento histórico que estamos explicando. El foro romano, en torno del foro... ...el acueducto romano que viene por Luis Montoto. No es lo mismo que te lo cuente que lo puedas ver... ...porque por muy bien que te lo cuenten... ...si lo ves siempre es más claro. Siguiente parada, el lugar donde se encontraba... ...la cisterna romana de Sevilla. Lo estás viendo, realmente, con imágenes que te recrean... ...esa realidad virtual y que creo que de aquí a unos años... ...va a ser la revolución. Estos emprendedores ya piensan en llevar esta oferta... ...a otras ciudades andaluzas.